Millones de mujeres sufren cada día de sudoración excesiva. ¿Eres una de ellas? Barbara Blade presenta Ladies Pit Stick Professional Protection. El primer y único Ladies Pit Stick con tecnología triple acción. Que te da tres veces protección contra el sudor que los desodorantes regulares no pueden. Clínicamente comprobado. Nuevo Ladies Pit Stick Professional Protection. Siéntete 100% segura clínicamente.